Ocho mil asistentes abarrotaron el concierto de Karim León que ofreció el fin de semana en el Auditorio Telmex de Guadalajara. Me toca pisar este escenario por primera vez de esta manera. La presentación de tres horas tuvo como invitado especial al boxeador Saúl El Canelo Álvarez, que desde su llegada acaparó los reflectores. En exclusiva, El Rojo Vivo pudo hablar con la máxima estrella del boxeo mexicano sobre cómo ha recibido el apoyo del público después de su derrota frente al ruso Dimitri Vivol. De ese descalabro del canelo, el cantante fue señalado como el culpable de salar la pelea, luego de haber entonado el himno nacional mexicano, a lo que el artista así respondió. El boxeador estuvo acompañado de su esposa, la modelo Fernanda Gómez, y Mía, su hija mayor. Juntos disfrutaron de una velada en la que lo vimos corear varias canciones. Durante el concierto, Canelo se dio tiempo para saludar a sus fans, también para consentir a su esposa bailando muy románticos. Siempre salimos del uno de mil. Oye, ¿ya listo para este encuentro en septiembre? A ser mismo fan del boxeo, del deporte y poder pertenecer a estos eventos que van a quedar más causa en la historia, pues parece que es algo bien importante y hacerlo bien, ¿no? Jessy, Karim compartió el escenario con Río Roma, Matiz y por otro lado también aprovechó para enviarle muy buenas vibras a Julián Álvarez, ahora que su nombre quedó fuera de la lista del Departamento del Tesoro. Ay, pues qué padre concierto, se ve que la pasaron espectacular. Gracias, Magali. Gracias, Magali.